Hay expulsiones de expulsiones, por ejemplo, Mariano Torres es un jugador que lo han perdonado un montón de veces por reclamos, por acciones de faltas directas para tarjeta roja, pero la expulsión de hoy, la verdad que por ningún lado cabía sin ser clarividente para leer las mentes de nadie, me da la impresión que es impuesta por el cuarto árbitro que le dice al árbitro central, Cristian Rodríguez recibe prácticamente la orden de Keylor Herrera eso es lo que me imagino, porque en la acción de la jugada, Cristian Rodríguez la ve perfectamente amonesta al jugador de Santos y bajo la presión, bajo la indicación, expulsa ese es mi criterio y es muy regular en los partidos hay cuartos árbitros, si este es el caso, que quieren hacer el partido con la falta de autoridad del árbitro central que eu me encantar y es parte del partido con la asensión que impun запmar las mismas y el yo no nos siento todo con el partido con la asensión de los partidos Gracias.